Me gustaría un análisis suyo sobre el acuerdo firmado por Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Mira, yo creo que tenemos que esperar a los detalles cuando el Fondo Monetario publique todos los documentos asociados al programa. O sea, la letra chica. Tenemos que conocer eso. Pero como ya hemos comentado contigo un par de veces, en mi opinión, el programa para los problemas de Argentina, nada más resumiendolos, creo que la entrevista con el senador y ex embajador en Washington, que tú tuviste antes, se tocaron varios temas de la economía argentina, pero una economía en donde el PIB per cápita es significativamente más bajo hoy que el que se tenía en 2010, una de las cuatro o cinco inflaciones más altas del mundo, problemas de balanza de pagos, una situación donde la cotización de la deuda pública indica las perspectivas de los inversionistas de que la probabilidad de que haga hoy otro default, otra reestructura en el futuro es muy elevada, indica, digamos, la gravedad de la situación económica. Ante esa realidad, el programa yo creo que es muy, muy poco ambicioso. Por un lado, por lo que se ha dicho, no hay grandes cambios a la institucionalidad macroeconómica. Desde el punto de vista fiscal, no hay un ambiciosa cambio en, digamos, las leyes de responsabilidad fiscal, etcétera, que garanticen que básicamente hay un acuerdo político y social para cambiar la manera en la cual se han conducido las finanzas públicas en los últimos 30 años. Como decía el senador, no hay que confundir las causas con las consecuencias. Básicamente, el legislar que va a desaparecer la inflación por adoptar el dólar, si no se arreglan las finanzas públicas, va a llevar a defaults, va a llevar a nacionalizaciones futuras, etcétera, porque el problema se va a manifestar por otro lado. Entonces, en ese sentido, siento que el programa no tiene un cambio muy importante en la institucionalidad ni fiscal ni monetaria. La corrección de los equilibrios macroeconómicos es muy lento y, por lo tanto, le delega una parte muy importante de esta corrección a los gobiernos futuros, lo cual le resta muy poca credibilidad al programa, porque al final del día los agentes económicos van a decir, bueno, Argentina no se pudo poner de acuerdo en cómo corregir estos desequilibrios y le está heredando el problema al próximo gobierno. Y, segundo, desde el punto de vista de competitividad, no da la impresión, porque no ha salido ni del gobierno argentino ni de las autoridades del fondo, que haya un programa por parte del gobierno muy ambicioso para tratar de recobrar la inversión privada, la productividad y, por lo tanto, la creación de empleos. Entonces, ni por el lado de productividad, crecimiento, inversión y empleo, ni por el lado del restablecimiento de equilibrios macro, se ve una ambición que esté a la altura de los problemas que enfrenta hoy Argentina. O sea, este acuerdo con el fondo, con este gobierno, ¿es más beneficioso con Alberto y Cristina el fondo que lo que fue con Mauricio Macri? Yo creo que no es más beneficioso porque a Argentina no creo que esto le haga bien. Entonces, más bien lo que creo es que es un acuerdo que refleja la realidad de una negociación en la cual el Fondo Monetario percibe que esto es lo más ambicioso que el gobierno puede poner en la mesa y que probablemente esto es lo mejor que se puede esperar para los próximos 18 meses. Pero yo no creo, digamos, y esto ya lo hemos comentado, nosotros probablemente hicimos una evaluación errónea en su momento, hubo problemas en el diseño, etcétera, pero cuando se firmó el programa anterior creímos que trabajábamos con un gobierno que tenía ambición de corregir estos desequilibrios, que estaba dispuesto a poner capital político para hacerlo y creo que se intentó. Creo que en esta ocasión los mismos funcionarios del Fondo Monetario Internacional no creen que este sea el programa que Argentina necesita para encauzar la dinámica macroeconómica en el camino que el país necesita y también creen, yo creo, eso es lo que yo percibo, digamos, de lo que se oye desde el Fondo Monetario y el propio boletín que sacó la institución, que aún, que el compromiso del gobierno, aún con este programa significativamente débil, es muy bajo. Entonces, sí, como lo he dicho en alguna otra ocasión, yo creo que es más un acuerdo por cansancio que un acuerdo de convicción. Alejandro, Guillermo a la bordo ahora. Yo le quería preguntar por, digamos, los incentivos que quizás tuvo el staff del Fondo al darle este acuerdo al gobierno de Alberto Fernández, que quizás habrían tenido miedo que si lo llevaban al default al gobierno de Alberto Fernández, que era en realidad si le ponían un plan serio y que era rechazado por Alberto Fernández, deberían haber tenido miedo quizás en el staff del Fondo de hacer caer incluso al gobierno de Alberto Fernández. Acá, incluso a fin de enero, cuando se hablaba de un default de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el dólar, digamos, en la bolsa se iba a tocar casi 235 pesos. O sea, no habrá habido en la decisión del Fondo de avalar un acuerdo tan light, tan liviano como este. Vamos a dejarlos llegar hasta el 23 de diciembre. Claro, el temor a hacer caer, digamos, al gobierno de Alberto Fernández. Difícil, no estando ahí, cuáles fueron las consideraciones. Yo te diría que por lo general en el Fondo Monetario, cuando se discuten estos temas, en la mesa en que se discuten no hay una discusión sobre las implicaciones políticas que el acuerdo puede tener. Esa fue mi experiencia. Yo creo que los funcionarios del Fondo Monetario, junto con la directora gerente, etcétera, consideraron que era mejor para Argentina y que era mejor para la sociedad argentina. Perdón. El tener un mal arreglo que el tener un... Perdón, Alejandro, ¿significa entonces que tampoco lo hicieron con Macri? No es que dijeron, bueno, vamos a darle el dinero para que Macri pueda llegar a ser reelegido, como cree Cristina Kirchner, por ejemplo, y los suyos. ¿Eso no ocurre en una mesa del Fondo Monetario? Eso nunca ocurrió en una mesa en la que yo estuve. Y estoy seguro que con un 99% de confianza que esta vez alrededor de la misma mesa no se discutió cuáles iban a ser las consecuencias sobre la vida política de un gobierno u otro de diferentes opciones. Yo creo que se analizó cuáles serían las implicaciones económicas y se decidió por este programa que el seguro, la institución, pensó que era mejor que la alternativa, que era un default. Ahora, Alejandro, genera un precedente muy malo para el fondo, para su credibilidad, porque tranquilamente el próximo gobierno de la Argentina puede decir, bueno, yo quiero también metas light, como leíste Alberto Fernández, y ni hablar a otro país de la región cuando entran en crisis. Sí, digamos, mucha gente considera, digamos, este tema, que se llama en el término técnico en inglés el moral hazard, del riesgo moral, de los incentivos que se generan para futuras negociaciones, pero claramente yo creo que el Fondo Monetario consideró que valía la pena para tener un mejor resultado económico y social en Argentina hoy, tomar ese costo que van a tener con futuras administraciones en Argentina y también con otros gobiernos en la región para tener un resultado económico y social en Argentina en los próximos 18 meses mejor que en el escenario alternativo. Según su saber y entender, Alejandro, y por último, ¿a usted le da la sensación que el meollo de la cuestión económica en la República Argentina es la cuestión del déficit fiscal? Claro, yo creo que corre por varias cuerdas, pero claramente una sociedad que por un lado quiere tener un nivel de protección social, ya sea gasto público en pensiones, que quiere tener un nivel, digamos, de subsidios públicos en el ámbito energético, etcétera. Pero por otro lado, no se pone de acuerdo en los impuestos necesarios para financiar ese gasto. Claramente tiene un problema muy importante que se manifiesta en el financiamiento del Banco Central y en la inflación. Por otro lado, se manifiesta en impuestos elevados e inciertos que básicamente erosionan los incentivos para invertir en el país. Y también yo creo que hay una visión de integración a la economía internacional que tampoco ayuda al proceso de inversión en el país. Yo creo que Argentina, con el capital humano que tiene, con, digamos, los recursos naturales que tiene, podría ser una economía altamente competitiva con un nivel, digamos, de gasto público un poco menor, con una apertura a la economía internacional mayor y podría tener niveles de inversión extranjera directa, podría tener niveles de inversión en el país y de productividad mucho más altos. Y creo que podría tener un resultado para su población que sería mucho mejor a lo que tiene hoy. Como hoy decía, por ejemplo, el senador, si por ejemplo vemos el tema, digamos, del federalismo fiscal, pero lo traemos, por ejemplo, al tema de subsidios energéticos, una parte muy importante de ello se concentra en las grandes ciudades del país, pues hace muy poco sentido utilizar esos recursos para subsidiar a las familias de mayores ingresos en los centros urbanos a costa del resto del país. Entonces, hay decisiones que son incongruentes con el propio discurso social que se tiene. ¿El diablo hace subir los precios allí en Estados Unidos o no? Acá tenemos un problema con el diablo. Mira, ya lo hemos comentado y yo creo que, yo en lo personal, creo que obviamente, y lo acabo de decir, el centro del problema inflacionario en Argentina claramente está en el nexo fiscal y monetario. Hay que tener una política fiscal mucho más consistente con la no necesidad de financiamiento por el lado del Banco Central y también se tiene que tener una política monetaria que básicamente genere tasas de interés reales importantes para que los argentinos quieran ahorrar en moneda nacional. Es paradójico que, por un lado, el Fondo Monetario, en su boletín, básicamente destaca el hecho que el programa tiene un nuevo marco de política monetaria que generaría tasas de interés reales positivas, etcétera, en, digamos, los anuncios que se han hecho en términos de medidas para combatir la inflación en Argentina. El Banco Central no aparece por ningún lado, la política fiscal no aparece por ningún lado y claramente puede, el fenómeno inflacionario es complicado, pero en el centro está un problema macroeconómico y si ese problema no se atiende, realmente esta problemática no se va a contener. Alejandro, le agradezco infinito.